Oiga, sigo dando noticias de esta pandemia maldita que está azotando al Estado de Michoacán, a las niñas y los niños del Estado de Michoacán. Es información oficial de la Fiscalía del Estado que detuvo a una bestia llamada Lázaro, responsable de los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual cometido en agravio de sus dos hijas en Turicato. De acuerdo con los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación desde el año 2016, esta bestia comenzó a atacar sexualmente a su primera hija de ocho años en el 2016. La agresión concluyó yo el año pasado y desde agosto del 2023 hasta el 30 de junio atacó sexualmente a su segunda hija de doce años. Fíjese usted, o sea, es aquí donde yo pregunto ¿en dónde está la mamá? ¿en dónde está la familia? Esta bestia estuvo abusando de su hija de ocho años desde el 2016 hasta el 2023 y también varios meses de su otra hija de doce años. Cabrón, o sea, ¿la mamá no se dio cuenta? ¿De verdad no se dio cuenta? ¿O son de las muchas que prefieren callar?